La búsqueda. Audiolibros ilustrados. Resumen. Profesor Domingo Oscar Vargas Acevedo. Cierto día, un granjero caminaba al pie de la imponente montaña. De repente, se detuvo admirado. Iba a tropezar con el huevo de una águila, aún caliente. Se apresuró a ponerlo a salvo, y las aves del corral lo recibieron con alegría. Una mañana nació un lindo aguilucho. Con el tiempo creció y se fue convirtiendo en una preciosa águila. Se adaptó, pensaba, comía y dormía como sus compañeras, aves de corral. El granjero sacó al águila del corral y le dijo, Tú eres un águila, con dones que dan valor a tu ser. A ti, la naturaleza te ha concedido facultades que te permiten volar en las alturas. En las alturas. En las alturas. El águila escuchaba en silencio y sorprendida. Miró y sonrió al granjero. Bajó la cabeza. Volvió al corral y buscó su comida. Incrédula de lo que había escuchado, se resignó a continuar su realidad. Esa noche empezaron a surgir dentro de ella fuertes inquietudes. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi realidad? De momento, sintió una tremenda fuerza en el pecho, en las alas, en la cabeza. Cuando el granjero volvió, se encontró un águila diferente. La sacó del corral, la tomó nuevamente entre sus manos. Le puso la cara al sol y le gritó. Águila, tú eres única. Sé digna. No te conformes con ser un ave de corral. Alcanza las alturas. Alcanza las alturas. Alcanza las alturas. Majestuosa y decidida, levantó la cabeza, sacudió su bello plumaje y empezó su vuelo lentamente hacia las alturas. Y se preguntó. ¿Por qué siento dentro de mí esta energía? Y comenzó a escuchar su voz interior que le decía. Es una fuerza interna que todos poseemos, pero que pocos la entienden y mantienen viva. Es la llama que fortalecerá tu búsqueda. Los valores e ideales superiores que otorganan expresión a tus actos. En un atardecer, llegó a un lugar donde habitaban muchas águilas. A la primera en encontrar, le preguntó. ¿Cuál es el destino de las águilas? Ella le contestó. Comer, beber, procrear, divertirse, trabajar y morir. Somos mediocres y ganamos apenas para subsistir. El águila se retiró triste. En su vuelo encontró diferentes tipos de águilas. Algunas se burlaban por irme experta. Finalmente, una buena águila le dijo. Algunas águilas ocultan sus alas pudiendo volar. Y con sabiduría continuó diciendo. Si deseas volar más alto, sigue tu búsqueda. Examina la situación y busca tu luz interna. El águila buscaba una visión superior, llegar a la cumbre de la montaña. Abandonó el valle de la oscuridad y recomenzó su búsqueda. En una altura prominente, encontró un águila segura de sí. Y le dijo. El desarrollo perpetuo de tu ser despliega tus dones naturales. Crea, transforma. Así alcanzarás tu realización. Debes ser lo que quieres ser. Estar acorde con tu naturaleza y situaciones. Y el águila dijo en voz alta. Admito mi compromiso. Luego encontró otra águila. La cual se hallaba solitaria. Quien expuso. Morir un poco es aprender a caminar. Dejar algo excelente en cada paso para retornar y hacer innovaciones. En su camino halló un pájaro azul que la observaba profundamente. Y éste le expuso que era el amor. El águila sintió entonces una mutua dependencia entre el amor y su alma. El águila llegó hasta las alturas y encontró su verdadera complacencia y éxtasis. Bajó de nuevo a la montaña y ayudó a otras águilas a conseguir su realización. La seguridad, fuerza de voluntad y alegría de vivir que yo siento, la obtengo de mí misma, de lo que hago, de lo que soy. Es mi fuente de energía vital, tan natural como el aire, el agua y el sol. Al retirarse, otra águila, deseosa de alcanzar su realización, le preguntó. ¿Hacia dónde vas? Ella contestó. A la cima de la montaña más alta. Y toda esa fuerza, espíritu de libertad y seguridad que tienes, ¿dónde los encuentro? El águila, serena y segura de sí, contestó. Haz la búsqueda dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti.